Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Después de un rato grande hemos conseguido hacer la prueba número 3, que es que nos pone el misterio, un código para desactivar sus ilusiones. También tenemos que activar tres sensores, pero en un orden determinado. Tenemos un zumbador, un botón, un ultrasonido, un LED y un sensor de luz. Los tres sensores son el de luz, el ultrasonido y el del botón. Y solo hay un orden en el que se pueden activar y nos da la siguiente pista. Dice, para el generador de ilusiones es activar el orden de tu sentido, seguirás. Con lo cual hay que establecerlo en un orden determinado, activarlo de alguna manera. Entonces, lo que hemos hecho es, hemos puesto el LED para señalar cuándo hay que activar alguno de los sensores y el zumbador para señalar que está bien activado. ¿Vale? Entonces lo que hemos hecho es, esto no hace falta, enviar los sensores a para ver lo que daba, encendemos el LED y repetimos 100 veces, eso nos da un tiempo determinado para pulsar. ¿Vale? Un o dos segundos, una cosa así. Si activo los ultrasonidos, es decir, si pongo la mano delante de los ultrasonidos, zumba ser 2pi y la variable oído ya vale 1. Con lo cual ese lo hemos activado bien. ¿Vale? Esto es para saber cómo va, para ver en el puerto serie cómo va. ¿Vale? Y luego apago el LED. Se espera dos segundos, enciende el LED otra vez para el segundo sensor y tengo que repetir 100 veces. Si he pulsado el botón, si he pulsado el botón, se le da la señal mi, mi, cento, mi y ya el tacto ha sido pulsado, con lo cual llevamos dos seguidos mismos. Y luego hace lo mismo, espera dos segundos, enciende el LED y prueba lo tercero, que es el sensor de luz que hay que taparlo. ¿Vale? Y si lo tapo, me activa la variable vista, con lo cual ya he activado los tres. Si activo los tres bien, me espero dos segundos y luego me hace, esto es una variable compuesta, si oído es 1 y variable tacto es 1 y variable vista es 1. Bueno, suena el zumbador con un domicil, na, 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 y se acaba. Si los pone a hacer otra vez para otro intento, porque si no hace pi, 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 no termina. Aquí ya tendría que mandar una señal al móvil diciendo que la prueba ha sido superada. ¿Vale? El código es un poco largo, pero al final es copiar los mismos bloques siempre y esto se puede quitar del medio. Pues ya estaría la prueba superada. ¿Vale?